Tiene la palabra el diputado Martínez Germán. Gracias, Presidente. Muy buena noche ante todo. Bueno, la primera pregunta que me hago es ¿cuál es el verdadero Juntos por el Cambio? Porque en los últimos dos aportes, Presidente, notamos discursos absolutamente distintos. Una diputada preopinante pidiéndonos mirar para adelante, que no caigamos en provocaciones ni en descalificaciones, que dejemos de mirar al futuro. Y el diputado preopinante no haciendo otra cosa que descalificarnos, tratándonos de demagogos, de mentirosos. Realmente me parece que el camino no va por ahí. Se podrán congraciar con algún grupo de seguidores de Twitter, pero por ahí no va. Y en eso, Presidente, a mí me parece que hay que valorar la tarea que realizó la Comisión de Presupuestos en relación a este proyecto. Obviamente encabezado por nuestro Presidente, el diputado Carlos Heller, en una relación permanente con las autoridades de ANSES. Quiero destacar la predisposición también de Fernanda Raberta, directora ejecutiva, permitiendo esta ida y vuelta que realmente a un buen proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados le fue agregando determinadas modificaciones que lo hacen un mejor proyecto aún. Y nosotros no vinimos a dar este debate planteando que esto es un proyecto revolucionario, como planteó alguno, ni vinimos con ningún sentido épico fundamental. Vinimos con un sentido ético a impulsar este proyecto. Nos estamos haciendo cargo, ni más ni menos, que de solucionar problemas. Y problemas que existían y que no podemos mirar para el costado, lo dice siempre nuestro Presidente. Nosotros no somos plateístas que vemos cómo pasan los problemas sin intervenir. Tratamos de dar, con nuestra verdad relativa, la mejor solución posible. Y es cierto, y tenemos que asumir, que este proyecto le da perspectiva de futuro al financiamiento del programa de reparación histórica, porque los fondos de blanqueo se agotaron. Y es cierto también que este proyecto desahoga en el corto plazo la situación financiera de las provincias que tomaron deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También es cierto que este proyecto busca ordenar la situación de endeudamiento de las familias, de sobreendeudamiento, como bien definió el Diputado Ramón. Y les pongo algunas cifras, porque si no parece que estamos hablando de cosas abstractas. El 31,6% de los beneficiarios del SIPA está endeudado con la ANSES. El 51% de los beneficiarios de pensiones no contributivas está endeudado con ANSES. El 84,6% de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo están endeudados con ANSES. 2,6 millones de argentinos y de argentinas están endeudados con ANSES. Y es cierto que cuando tomaron ese endeudamiento, la mayoría fue a mitad del 2017. Me acuerdo, entre la primaria y la general de las elecciones de 2017, no lo hicieron para invertir. Lo hicieron básicamente para pagar otras deudas. Deudas que esas mismas familias venían generando o con las tarjetas de crédito o con financieras no bancarias o en muchos casos con créditos tomados en el barrio, en determinados circuitos que todos sabemos que rozan y en muchos casos entran en la ilegalidad. A todo esto le intentamos agregar un elemento más que tratar de posicionar mejor al fondo de garantía alrededor de inversiones productivas, tratando de salir de un perfil de inversiones netamente financieras. Y yo quiero coincidir en lo único que coincido con un diputado preopinante que entre muchas críticas dijo que, en general, si a la Argentina le va bien, el fondo de garantía sube y si a la Argentina le va mal, al fondo de garantía baja. Y eso fue lo que pasó. Por algo, entre el 2009 y el 2015, se multiplicó por dos y por algo, del 2015 al 2019, bajó a la mitad en dólares. Eso tiene que ver con un perfil de la Argentina. Y ya a esta altura, terminando, presidente, yo creo que nosotros deberíamos terminar este debate, que obviamente que falta un diputado nuestro que nos ayude con... Tenemos que tratar de llegar a tres consensos. Primero, que nunca es positivo en nuestro sistema previsional liquidar stock para financiar flujos corrientes. Fue una reflexión que estuvo en el debate del año 2008, presidente. Este debate existió ya, y lo hemos dado y lo seguimos dando. Segundo, que es una demanda de justicia social que nosotros tengamos la cobertura previsional más alta. Miren, entre los adultos mayores alcanzamos el nivel de cobertura más alto en nuestra historia. Actualmente, más del 98% de los mayores de 65 años cuenta con alguna cobertura previsional. Lo dijo el expresidente Mauricio Macri por cadena nacional, cuatro días antes de irse. Y por último, me parece que es muy importante que tengamos un fondo de garantía mucho más posicionado sobre inversiones productivas que sobre inversiones financieras. Y en eso recuerdo, y termino, presidente, cuando en junio del 2009 la expresidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, otorgó, a partir del ANSES, un crédito a General Motors en mi provincia, que fue el que terminó produciendo el modelo Ashley. Hubo muchísimas críticas, inclusive del gobernador de mi provincia en aquel tiempo. Y lo cierto es que al 17 de noviembre del 2010, un año y cuatro meses después, aquella empresa ya había cancelado ese crédito en forma adelantada que vencía en el 2013. Y sostuvimos un montón de puestos de trabajo a partir de ese tipo de intervenciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Presidente, me parece que este es un... Estamos haciendo lo correcto, estamos resolviendo problemas, para eso nos eligieron los argentinos, y para eso tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.